Hola, ¿qué tal? Buen día, otra vez soy yo. Y sí, 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 yo entiendo que mencioné que cada dos semanas iba a subir un video, pero para mí no terminó la presentación con solo el video de presentación e introducción, porque me conocieron a mí, conocieron un poco de información, pero que hay una pieza, un pilar importante en esta historia, que son todos los libros que he leído y o consultado, ¿ok? Entonces el propósito de este video es justamente enseñarles estos libros que han influido en todo lo que yo sé, y pues vamos a empezar, ¿está bien? Primero les traigo este, este libro, como bien lo dice ahí el título, es una enciclopedia, así se los pongo, es una enciclopedia de todo lo que estudiamos en biología, todo lo que tiene vida aquí en el planeta Tierra, es decir, como ustedes pueden ver en la portada, viene desde animales, hongos, hasta plantas, y de hecho, también esto les puede interesar a los geólogos, ¿por qué? Porque al principio hablan sobre minerales y sobre fósiles, ¿ok? Entonces, algo muy interesante y chistoso de este libro, es de que, si nosotros, así está derecho, pero si nosotros abrimos, en realidad, está al revés, o sea, me trolearon. Vamos con el que sigue, este es de hecho uno de los que más recientemente he adquirido, y aquí básicamente está todo lo que ustedes necesitan para empezar a aprender taxonomía, ¿por qué? Porque viene todo de morfología, desde raíz hasta frutos y semillas. Entonces, este libro está muy bueno, tal como el que les acabo de enseñar, es de la Editorial de K. La Editorial de K tiene unos libros muy, muy buenos, no solo de ciencia, tiene muchísimos libros de otras áreas. Pasamos a este otro, este también es de los que más recientemente he adquirido, relativamente, y este es, yo creo que mi libro favorito de todos, me atrevo a decirlo, ¿por qué? Porque este, como lo dices, Plants of the World, básicamente, ustedes pueden ver el grosor del libro, aquí viene toda la taxonomía explicada de plantas vasculares. Entonces, hablo desde Pteridofitas, que es el grupo de los helechos, hasta Angiospermas, que son las plantas con flor. Entonces, aquí vienen todas las familias que existen actualmente aceptadas de plantas, con su descripción, etimología, hábitat de distribución, datos curiosos. De hecho, si ustedes luego, luego abren el libro, van a encontrar que justamente tiene una lista, ordenada alfabéticamente. ¿Qué es esta lista? Esta es toda la lista de familias que incluye este libro. Entonces, aquí puedes aprender lo que quieras de morfología, de taxonomía de plantas, porque para eso es este libro, ¿ok? Ok, continuamos. Si se dan cuenta, el contenido es como un poco de contenido muy general, ¿entienden por qué? Porque de lo general vamos a lo particular, esa es una manera muy eficiente de estudiar y cosas así. Entonces, pasamos ya un poco más meramente a las plantas y les voy a enseñar otra literatura que tengo muy buena y que también recomiendo. Lo primero que tengo acá son dos glosarios diferentes, uno en español, otro en inglés. Por ejemplo, este combinado con el que les enseñé, Plants of the World, es una súper combinación, porque si no tienes ahí una palabra de una descripción, esta que está en inglés, te ayuda mucho. Como herramienta auxiliar, este libro es muy bueno cuando lees descripciones en inglés, ¿ok? Este otro glosario es más cortito, como pueden incluso verlo, pero me agrada mucho por el formato. Tiene conceptos, o quizás no tenga tantos conceptos como el anterior, pero tiene los conceptos suficientes para taxonomía básica y poder entrarle a identificación de plantas y todo eso. Pasamos a estos otros dos libros, que son de la misma editorial, Editorial Océano, y estos libros están muy buenos, ¿por qué? Porque aquí intentan incluir todo lo que se conocía de plantas hasta como los noventas más o menos, ¿por qué? Porque en Plantas sin Flor, si abren este libro, van a encontrar que todavía incluyen hongos acá. Digamos que están un poco desactualizados, pero la verdad, como consultas, vienen descripciones breves, pero bien hechas sobre grupos de plantas, incluyendo familias, órdenes y así, ¿ok? Entonces, de hecho, como dato curioso, si vemos la contraportada de estos libros, vamos a ver que en realidad tienen más títulos, no solo de plantas. En general de biología hay otros grupos que tienen un libro dedicado. Y bueno, este otro también está muy interesante. ¿Por qué? Porque este libro básicamente te enseña el último paso en la vida de una planta, que es la dispersión. O sea, ya cuando logran reproducirse, ya cuando el polen llegó al estigma, formó el fruto, la semilla, este libro te explica mucho las estrategias, los tipos de dispersión que hay, tanto animales, viento, agua, bla, 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 bla. Pasamos a un club de tres libros. Esta colección le llamo la colección de los secretos vegetales. Vamos a empezar uno por uno. La memoria secreta de las hojas es un libro autobiográfico de la autora Hope Jaren, pero lo chido, lo que me fascina de este libro es de que ella hace referencias a su vida con el ciclo de vida de una planta. Incluso es una buena manera de aprender. Ahora sí que yo he aprendido, en mi experiencia, que las referencias vulgares son un buen método para aprender botánica, porque aunque no lo crean, la botánica está plagada de referencias y sabes encontrarlas bien. La vida secreta de una hoja es del Fondo de Cultura Económica, que por cierto tengo que añadir que el Fondo de Cultura Económica tiene muy buenos libros de diferentes temas de divulgación. Este libro básicamente te explica todos los procesos que ocurren en toda una hoja para que nosotros podamos vivir. Porque como bien sabemos, las plantas son parte responsable de producir oxígeno en nuestro planeta, aunque claro, no le quito el mérito a las algas. Y finalmente, este yo creo que es mi favorito de los tres. Este se llama la vida secreta de los árboles. Y básicamente aquí en cada capítulo te enseñan un superpoder o superhabilidad que tienen los árboles que nosotros no conocemos. Por ejemplo, cuando un árbol en un bosque está alado o está joyo de alguna manera, en realidad todos los demás árboles por esta World Wide Web, o sea, este cablado subterráneo que hay entre hongos y árboles, los árboles más bien son antruistas y ayudan a sobrevivir a su compañera. Esto ya es metido más hacia la identificación de plantas como tal, que se llama Determinación Botánica. Básicamente, este libro está plagado de claves psicotómicas para identificar grupos de plantas, tanto grupos, hablo a nivel quizás de monocotiledonias, como también hablo grupos entre familias. Entonces, este libro la verdad está muy bueno, tiene muy buena literatura en cuanto a conceptos que no encuentras normalmente en un libro de botánica. Este otro también es de mis favoritos. Este se llama La flora del Valle de México. Vienen muchas claves, y aquí sí, más claves particulares, es decir, claves a nivel de familia, géneros, especies, descripción de familias, descripción de géneros. Es taxonomía pura, taxonomía clásica pura, y por eso me encanta, me gusta mucho. Continuamos con contenido más particular. Digo ya ahora sí como listados de plantas, inventarios de plantas en general. Este primero es de la Universidad Autónoma de Querétaro, mi alma mater. Y con experiencia les puedo decir que en este libro vienen el 80, 90% de todos los árboles ornamentales y arbustos también. Sea un pueblo mágico, sea una ciudad como Monterrey, sea una ciudad como Ciudad de México, en serio este libro es muy bueno para árboles ornamentales. Este libro es muy bueno para aprender a identificar o conocer toda la vegetación silvestre que crece a las afueras o a los alrededores de la ciudad, del estado, de la región del Bajío. Tiene muchas descripciones, está bien organizado, también es de la Universidad Autónoma de Querétaro. Pasamos a este otro, que también es de mis favoritos. Árboles de México. Ok, aquí primero tengo que aclarar algo. Parece que en este libro toman como árboles la altura. ¿Por qué? Porque también tiene agaves que su inflorescencia, su quiote, crece muy alto. Entonces, no todo lo que hay aquí son meramente árboles como nosotros entendemos el concepto. Que incluso el concepto de árbol varía y cambia dependiendo del área. Por ejemplo, para un botánico puede ser diferente que para un ingeniero forestal. Ok, acá voy a aclarar que no es de que sean árboles exclusivos o nativos de México, sino que también este libro, tal como el que les enseñé de Querétaro, también es muy bueno para aprender a identificar árboles ornamentales de aquí de México. Es una muy buena guía, ok. ¿Qué es una maleza? Primero, esa es una pregunta muy importante. ¿Qué entendemos por maleza? Eventualmente en el futuro haré un video sobre eso. Aquí solo les dejo, ¿cómo puedes identificar o saber si una planta es maleza? Pues una maleza es una planta que crece y se reproduce muy rápido. Tiene mecanismos de dispersión tan eficientes que te los encuentras en lugares en los que una planta no sería bien bienvenida. ¿Cómo qué? Como en las banquetas de las calles, como en las esquinas de las paredes, en los baldíos que están abandonados, todo lo que hay ahí, podemos entenderlo ampliamente como maleza, ¿ok? Entonces, este es muy bueno para también ver plantas silvestres que crecen como en lotes baldíos de aquí de Querétaro e incluso en general de México, ¿ok? Ahora, pasamos al lado oscuro de esto. Y es de que también, cuando yo me refiero al mundo vegetal, no solo hablo de las plantas, porque vegetal carece de desplazamiento, por así decirlo. Entonces, ¿qué otro organismo hay que sea vegetativo, que es común encontrarlo en un bosque? Primero, empiezo con este, el más grandote. El reino de los hongos, B. Teófilo Herrera, Miguel Ulloa. Este libro, si quieres empezar a aprender sobre hongos, taxonomía, un poco de fisiología, micología aplicada, este libro es muy bueno. En serio, así como está de gordo, así de buen contenido tiene este libro, ¿ok? Finalmente les traigo este otro de los hongos. Se llama Viaje al asombroso mundo de los hongos. Habla de cosas generales, pero incluso mucho más generales que este libro, porque como lo pueden ver, tan solo por la extensión, se nota una amplia diferencia. Si tú no eres del área de la biología, pero quieres aprender de ellos, les recomiendo que lean este libro, porque aquí vienen aspectos desde históricos, hasta micología aplicada, hasta anatomía, un poco de taxonomía de hongos, muy muy básica, pero al menos para darte una recuchareada de lo que es el reino de los hongos, esta es una buena opción, ¿ok? Entonces, bueno, ya que conocieron a los culpables de esta fascinación que tengo por lo que estoy haciendo, ahora sí creo que ya terminamos los dos videos introductorios, los videos de presentación, y los veo en el siguiente video que van a ser sobre conceptos generales acerca de botánica para estudiarlo sin morir en el intento, ¿ok? Abajo voy a dejar los nombres de los libros, pueden preguntar en los comentarios dónde conseguí cada uno y les puedo dar la fuente de dónde conseguir buenos libros. Obviamente tengo muchísimos más libros, porque incluso, ustedes no lo saben, pero abajo de ustedes, o sea, donde estoy grabando, tengo una pila de libros. Entonces, gracias y ahora sí, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.